La adaptación es una adaptación maravillosa y se plasma esta triste realidad que existe entre estas enormes distancias, estos mundos que caray, ¿no? Y yo dice uno, ¿cómo? ¿Cómo este desbalance? ¿A ti qué chingos te importan a donde vaya? No, 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 es que me importe, solo digo que la veo difícil. Vengan a ver esta obra porque sé que van a pasar un rato agradable, que se van a divertir, sé que se van a ir reflexionando. ¿Es usted una, se considera una buena persona? No tanto.